¿Cuál sería tu reacción si dos de tus amigos o familiares vienen a ti y te preguntan, te dicen queremos que hagas con nosotros lo que nosotros querramos? Bueno, yo creo que entre la respuesta si es la esposa o el esposo, si son los hijos, si es un amigo, un familiar, va a depender de la relación que tenemos con ellos Yo no sé si tú recuerdas cuando los niños estaban chiquitos, recuerdo que mis hijos estaban chiquitos y me decían, papá, di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, 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 verdad, quería que dijera sí antes de la pregunta porque lo más probable es que si decía la pregunta antes, pues les iba a decir que no, así era la pregunta que los discípulos le hicieron un día al Señor Jesús, muchas de nuestras preguntas son así, Señor, queremos que hagas con nosotros lo que nosotros querramos. El Señor Jesús le responde y le dice, bueno, ¿qué quieres que haga por ustedes? ¿Qué quiere que haga por ustedes? El Señor Jesús les dice, ¿te imaginas que el Mesías, el Creador de todo lo que existe venga y te pregunte y te diga, ¿qué quieres que yo haga por ti? Entonces, yo creo que muchas de nuestras respuestas serían, bueno, Señor, yo quiero que se acabe este virus, por favor, Señor, de misericordia a nosotros yo quiero que mi esposo, mi esposa se comporte mejor, que mis hijos se comporten mejor, que tenga mejor negocio qué sé yo, nuestras respuestas quizás estarían enfocadas en nosotros, en lo que nosotros queremos sin embargo, confesión, tiempo de confesión, pocas veces las respuestas están centradas en otras personas esto es particularmente lo que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, estamos en medio de esta serie de sermones que hemos titulado, ama donde vives, ama al prójimo y transforma al mundo y hemos dicho que podemos amar al Señor, podemos amar a los demás y podemos servir a la comunidad hemos hablado de una palabra, un acróstico de la palabra bendecir y lo vamos a repasar la B es de bondad al prójimo, la E es de escuchar, la N de nutrir, la semana pasada nuestro hermano Marlon habló de eso, de comer, de compartir la mesa juntos espero que la semana pasada o esta semana coman juntos con alguien que no conoce de Cristo comamos, la D es disposición al servir, la E es de entender lo que Dios está haciendo y unirnos a su propósito, la C es de compartir, la I es de iniciar en oración y la R es de relacionarnos con otros, notemos que la letra D nos expresa que debemos tener una disposición a servir y el día de hoy vamos a hablar de servir, ¿cuántos están listos para eso? Bueno, vamos a concentrarnos en un pasaje de la escritura, hay diferentes evangelios y los evangelios, tres de ellos hablan de este acontecimiento, una conversación muy peculiar entre el Señor Jesús y sus discípulos, lo encontramos ahora en Marcos capítulo 10 del 35 al 45 vamos a ver lo egoístas, lo egocéntricos, lo orgullosos que muchas veces somos cada uno de nosotros vamos a ver la diferencia entre un servicio egoísta a un servicio espiritual que el Señor Jesús nos muestra lo vimos en el video, es ese acontecimiento donde hay una principal petición versículo 35 dice lo siguiente se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo y le dijeron maestro queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir es como si le diéramos una chequera en blanco que quieren que haga por ustedes versículo 37 dice concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda que petición, verdad, que petición, que egoístas literalmente ellos querían tres cosas lo primero que querían era preeminencia ellos querían gloria y querían honor lo segundo era proximidad, ellos sabían que estaban cerca a Jesús recordemos que Jacobo y Juan y Pedro eran el círculo pequeño de Jesús estuvieron con Jesús en la transfiguración estuvieron con Jesús en los momentos más íntimos ellos dijeron pues si Jesús va a ser rey y va a traer a un reino y él va a reinar entonces que nos toca a nosotros verdad, que nos toca a nosotros y comienzan a pedir que sean sentados a la derecha y a la izquierda aquel que era sentado a la derecha era el segundo en rango en el reino y el que era sentado a la izquierda era el tercero en rango wow, yo creo que ellos tenían ese sentido querían proximidad, querían influencia querían preeminencia, querían poder querían tener poder y autoridad si Jesús va a tener un reino entonces nosotros vamos a reinar con Él hemos estado con Él me pongo a pensar ¿por qué los discípulos pensaron en eso? ¿por qué hicieron esta petición? bueno, lo primero es que la escritura nos dice que Jacobo y Juan en cierta instancia eran familiares de Jesús el acontecimiento en Mateo capítulo 20 nos dice que la mamá de Juan y de Jacobo es decir Santiago vino a hacer la petición la mamita viene a decirle si sus hijitos pueden estar en el reino para qué miramos Netflix hermanos aquí está ella viene y ella le dice a Jesús le dice yo quiero que Juan y Jacobo Santi y Johnny estén contigo en el reino uno a tu derecha y otro a tu izquierda el Señor Jesús con su ética radical de amor les contesta de una manera muy peculiar con otra pregunta le dice que quiere que yo haga por ustedes y ella le dice esto ¿quién era esta mujer? bueno, cuando el Señor Jesús es crucificado nos damos cuenta que los discípulos se desaparecen ¿no? este Pedro que dijo yo nunca te voy a negar Jesús fue el primero que voló los demás también se desaparecieron habían tres mujeres en ese episodio cuando Jesús está en la cruz la primera es María la madre biológica de Jesús la segunda es María Magdalena y la tercera es la tercera mujer de la que habla un evangelio otro evangelio la relaciona como Salomé es la misma Salomé Salomé resulta que es la hermana de María la mamá biológica de Jesús entonces Juan y Jacobo eran primos hermanos de Jesús entonces ellos están tratando de jugar la carta familiar bueno, si Jesús es mi primo hermano pues iba a reinar entonces ¿qué me toca a mí? ¿qué me toca a mí en el reino? y usted y yo decimos ¿qué egoístas eran? no, ellos no eran egoístas son como nosotros supremamente egoístas ellos también habían escuchado que el Señor Jesús en Mateo capítulo 19 les había dicho les aseguro respondió Jesús que en la renovación de todas las cosas cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso ustedes que me han seguido se sentarán también en las doce tribus para gobernar en los tronos a dichas tribus entonces ellos decían bueno, somos familiares de Jesús a ver qué nos toca es como en la América Latina ¿no? ¿a quién conoces? te dan la posición ¿no? a ver ¿a quién conoces? proximidad a ver ¿o lo conoces? quedó, quedó de alcalde ¿o lo conoces tú? eso pasa ¿no? proximidad influencia es lo que el mundo ofrece entonces también aquí nos dice que el Señor les había dicho a ellos que iban a reinar con Él pero yo creo que los discípulos por lo menos creían que Jesús era el Mesías y que iba a reinar pero lo que me incomoda lo que me hace tener ese sabor amargo en la boca es el tiempo en que lo dijeron Jesús les acaba de decir que va a Jerusalén y que va a ser rechazado que va a ser entregado y que va a morir por los pecados de todos ellos y de nosotros y lo único que ellos piensan en ese momento es ¿qué nos toca a nosotros? a ellos les importa un rábano como decimos lo que Jesús les acababa de decir ellos están diciendo ¿qué nos toca a nosotros? what's in it for me? ¿qué me toca a mí en el reino? que egoístas a veces somos así nosotros también la respuesta de Jesús la vemos grabada en el versículo 38 y 39 dice no saben lo que están pidiendo les replicó Jesús ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? y ellos responden así orgullosamente ¿qué dicen? léalo conmigo si podemos ¿no? la típica respuesta humanística si se puede si podemos si podemos ¿no? egocéntricos aquellos claro que vamos a beber la copa vamos a hacer todo eso la prueba del bautismo Jesús está refiriendo a la copa como una vida una experiencia que va a pasar una experiencia de vida cuando usa el término bautismo está hablando de ser sumergido inmerso en esa experiencia Él les está diciendo estoy a punto de ser inmerso sumergido en una experiencia que ustedes no se imaginan voy a morir por ustedes voy a estar en un madero en la cruz en la cruz voy a morir por ustedes ellos ni se imaginaban todo eso y ellos dicen si podemos si podemos en el siglo XXI decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén y lo sacamos de contexto porque el apóstol está hablando de sufrimiento ¿están dispuestos a beber la copa que yo voy a beber? el Señor les está diciendo ustedes no saben lo que están pidiendo yo voy a morir les está hablando de sufrimiento y si iban a morir Santiago fue el primer mártir el primero que mataron todos los discípulos murieron excepto Juan que fue exiliado en una isla en la isla de Patmos y murió de último exiliado horrible todos fracasaron en ese aspecto en este momento pero permanecieron en la fe hasta morir por Cristo pero en este momento eran egoístas la realidad en el versículo 40 pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo eso ya está decidido el padre sabía que iba a hacer a quien le iba a conceder pero ellos son egoístas en ese momento lo segundo es un servicio terrenal versículo 41 y 42 nos habla de los motivos incorrectos un servicio terrenal dice los otros 10 al oír la conversación se indignaron contra Jacobo y contra Juan esto se pone buenísimo hermanos este relato entonces fíjese está Jacobo y Juan que es el mismo Santiago Jacobo es el mismo Santiago para que no se confunda los evangelios lo identifican así y él viene junto con su hermano y hacen esa petición los 10 discípulos se indignan ahora quiero yo pensar que los 10 discípulos se indignan porque son egoístas y le están pidiendo al Señor sentarse en el trono con él uno a la derecha y el otro a la izquierda pero no la realidad del asunto es que ellos se indignan porque no se les ocurrió primero ellos se indignan porque no llegaron primero a preguntarle a Jesús si podían sentarse a la derecha o a la izquierda a mí me fascinan las historias somos latinos crecemos con las historias no la llorona crecemos con todas esas no no le voy a sacar más pero crecemos con las historias yo me imagino la historia me imagino la historia los discípulos van en camino y ellos se enteran Juan Jacobo le preguntaron a Jesús quien iba a estar en el reino y los demás se indignan y dicen pero como no se te ocurre a ti Pedro tú que eres tan tan nableletas eres mejor dicho hablas hasta por los codos yo creo que están hablando ahí están diciendo están difiriendo entre ellos están diciendo pero por qué no se nos ocurrió primero ellos van a agarrar el lugar que egoístas el Señor Jesús les acaba de decir estoy a punto de morir por ustedes y lo único que ellos están pensando es que nos toca a nosotros que mordida nos va a tocar a nosotros nos reímos ahora sí pero a veces somos así nosotros con el Señor el Señor nos quiere usar el Señor nos quiere mostrar el Señor nos quiere levantar pero nosotros somos egoístas y no escuchamos la voz de Jesús que nos quiere decir te amo aunque me vas a traicionar te amo aunque me vas a rechazar te amo aunque muchas veces me vas a dar la espalda aquí estoy contigo yo te recibo yo te acepto yo te levanto en este día te levanto para hacer testimonio de mi gracia sabes este acontecimiento me llama la atención Leslie dice lo siguiente debemos vivir nuestra vida en el reino de Dios de tal manera que provoca cuestionamientos para el que el evangelio es la respuesta lo vuelvo a leer debemos vivir nuestra vida en el reino de los cielos de tal manera que provoca cuestionamientos para el cual el evangelio es la respuesta es decir las personas deben mirarnos y decir ese tiene algo raro no sé que tiene pero tiene algo ese de allí es del valle pero de donde verdad tiene algo raro tiene algo raro tiene a Cristo porque el evangelio es la vida el evangelio nos da la vida a nosotros el ejemplo incorrecto en el versículo 42 así que Jesús los llamó me fascina Jesús es maestro cuántos maestros hay en la sala verdad Jesús es rabí es maestro los llama les dice tiempo de elección discípulos tiempo de elección vengan vengan vamos a aprender otra vez porque evidentemente no agarraron la elección tiempo de elección y les dice lo siguiente les dice así que Jesús los llamó y les dijo como ustedes saben los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbitos y a los altos oficiales abusan de su autoridad somos latinos y tenemos múltiples ejemplos de eso en latinoamérica los que llegan al poder y usurpan de su autoridad y llegan ahí les cueste lo que les cueste ese es el modelo del mundo el mundo nunca va a ser el modelo para nosotros como creyentes la palabra de Dios en romanos 12 2 dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta Jesús entonces comienza a responderle a sus discípulos y les dice los gentiles tienen ese modelo pero ese no es el modelo que ustedes deben seguir ese no es el modelo que ustedes deben seguir ese es el modelo del mundo él quiere que sus discípulos no sean autócratas él quiere que sus discípulos sean siervos que aprendan de él entonces quiere enseñarles una lección y les compara un servicio mundano con un servicio espiritual aquí va un servicio espiritual versículo 43 al 45 vemos la expectativa espiritual que tiene el Señor para con sus discípulos les dice lo siguiente este es el axioma este es el enfoque este es el centro de la lección prestemos atención todos no lo omitamos les dice pero entre ustedes no debe ser así ok ya miramos ese modelo ya ustedes lo han visto ese no es el modelo al contrario el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos yo me imagino a Juan a Jacobo escuchando esto y a los discípulos que se enojaron con ellos diciendo como es eso no, no, no entendemos todavía se supone que nos vamos a sentar en el trono y que vamos a tener buenos vestidos y que voy a tener sirvientes que les haga tráeme la copa tráeme la comida pero el Señor le dice no, 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 no no es así el que quiere ser grande va a ser el que sirve va a ser el que sirve ¿sabes? Jesús usa dos palabras para aquellos teólogos que les gusta el griego aquí va la primera palabra ministro en el versículo 43 es la palabra que nos da la palabra diácono diáconos que significa una persona que sirve a otros es decir uno que limpia mesas eso es lo que significa un diácono uno que sirve que limpia mesas eso es ¿qué es la palabra diácono? uno que sirve y todos somos diáconos cuando servimos y la segunda palabra que usa en el versículo 44 es la palabra dulos repita conmigo dulos ya sabe griego ya se graduó esa palabra significa siervo pero más que siervo significa esclavo eso no me gustó pastor me gusta hasta la de limpiar las mesas me gusta pero eso de esclavo yo esclavo de nadie si somos libertados por Cristo pero antes le servíamos a las tinieblas ahora le servimos a la luz admirable que es Cristo y somos amos no somos amos de nosotros Cristo es nuestro amo antes éramos amos de nosotros ahora nuestro amo es Cristo le pertenecemos a Cristo Jesús les está reiterando una lección que los discípulos tenían porque ustedes y yo pensamos bueno los discípulos de donde salieron con estas cosas capítulo 9 versículo 33 al 37 leámoslo mire lo que dice interesante lo que dice ese versículo dice llegaron a Capernaum cuando ya estaban en casa Jesús les preguntó que venían discutiendo por el camino pero ellos se quedaron que callados porque en el camino habían discutido entre sí quien era el más importante ya la traían hermanos ya venían hable y hable a que nos va a tocar que nos va a tocar entonces Jesús se sentó llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos abrazándolo les dijo el que quiere el que recibe en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino que recibe al que me envió el Señor Jesús interesante lo que hace porque él usa a un niño ahora tenemos un bebé que va saliendo aquí a otro bebé allá y otro allá ¿sabes? ¿qué hace un niño? un niño en la sociedad de Jesús es decir en la sociedad mediterránea del primer siglo no traía estatus no podía hacerlo mejor es decir iban a lo más bajo de la sociedad no les añadía estatus nada de eso al contrario era puro trabajo era carga para algunos segundo un niño nos enseña mucho acerca de servicio entonces Jesús agarra a un niño lo pone en sus brazos y dice si ustedes quieren el camino del reino de servicio tienen que servir como le sirven a un niño cuando un niño llega a casa todo cambia ¿cuántas hermanas dicen amén? cuando los bebés llegan a casa todo, todo cambia hermanos desde el momento que ese niño comienza a llorar cuando sale del vientre de la mamá la vida cambia todas las demandas de necesidades del niño deben ser satisfechas por sus padres y si los padres no le dan de comer o no lo cambian el niño o niña que es bien cute le va a hacer saber a usted con un grito de independencia de llorido ¡ah! quiero comer porque toda la necesidad del niño debe ser satisfecha ¿por quién? por un adulto un niño no te da dinero a no ser que sea el de Gerber y ese es uno en un millón pero en este caso Jesús pone al niño y le dice quieren servir sirvan como un niño ese niño crece y nosotros seguimos sirviendo y sirviendo ¿cuántos papás dicen amén? el niño crece y crece y sigue usted sirviéndole al niño sigue se vuelve adolescente sigue sirviéndolo es joven sigue sirviéndolo es adulto como quiera lo sigue apoyando y cuando usted se muera todo lo que le queda al niño es suyo es decir usted sirve sirve y sirve sirve y sirve hasta morir por eso el Señor Jesús usa a un niño le dice el niño no te va a dar nada a cambio pero tú lo sirves cuando está pequeño el niño no te va a decir gracias mamá no no, no, no hasta un niño repitió ¿verdad? está interactuando conmigo la juventud ¿sabes? el Señor Jesús dice debemos ser así si queremos el camino del reino de servicio va a ser no promoción propia no va a ser exaltación propia no va a ser egoísmo va a ser el negarnos a nosotros mismos y servir a los demás siempre uso este dicho lo he dicho en muchas ocasiones porque el que no sirve pues no sirve porque somos diseñados para servir mi primera interacción con esta iglesia de Power Cities fue alrededor de 16 años atrás yo le traduje a un grupo misionero que fue al valle en una colonia en una ciudad llamada Peñitas le traduje a una escuela bíblica de vacaciones y estaban un grupo de hermanos anglos porque todos somos americanos los que vivimos en América para estar bien en el léxico a unos hermanos anglos les traduje y ellos comenzaron a estar allí y servíamos y yo les estaba traduciendo y todo eso y traduciendo y les decía más temprano porque prediqué en inglés les decía poco iba a saber yo que 16 o 17 años luego iba a estar predicando aquí en esta iglesia les conocí sirviendo les conocí sirviendo iglesia yo he conocido esta iglesia sirviendo hace dos semanas tres semanas que tuvimos la tormenta muchos de ustedes estuvieron sirviendo contribuyendo con conchitas llamando unos a otros hospedando a los que no tenían a un lugar donde quedarse por la tormenta he visto como esta iglesia sirve en Vickery en Backman Lake en diferentes lugares aquí no solamente en Dallas sino en Texas y alrededor del mundo esta iglesia sirve amén no nos van a conocer porque tan bonito es el edificio porque estamos en el norte de Dallas porque estamos en Parse Cities no nos van a conocer por eso nos van a conocer porque esta iglesia sirve al Dios poderoso al Rey de los siglos a Jesucristo resucitado por eso nos van a conocer por el amor que tenemos a Cristo amén que diga y donde va ese hermano pues voy a Parse Cities y como le queda el ojo aquí voy a Parse Cities si esa iglesia está ahí si donde está oh está allá en University Park pero sabe las personas son humildes las personas les gusta servir las personas les gusta estar enfocados en servir al prójimo porque de eso se trata la esencia del cristianismo el máximo ejemplo de servicio lo da en el versículo 45 donde dice porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos nos recuerda aquí que aún el hijo del hombre es Jesús Jesús pudo haber venido en un gran trono en una gran fortaleza Jesús pudo haber venido con ángeles comandándolos pudo haber venido en un caballo va a venir luego como para juzgar pero el vino en un pesebre el vino rodeado de animales él vino siendo humilde para mostrarnos que la condición del corazón es más el que sirve en el reino de los cielos que el que se cree con su orgullo el Señor rechaza a los orgullosos rechaza a los orgullosos le voy a invitar a mi esposa que pase aquí al frente el Señor Jesús hizo una ilustración con sus discípulos y quiero hacer la vívida sabes el Señor Jesús comió con sus discípulos y después de que comió con sus discípulos ustedes recuerdan que en aquel entonces las personas que iban a las casas tenían que lavarse los pies antes de entrar a la casa y los que entraban a la casa y les lavaban los pies eran los esclavos los dulos estaban en la casa y entonces cuando llegaban de viaje en los momentos que llegaban de viaje lo primero que hacían era lavar los pies yo me imagino que los discípulos no traían pies tan bonitos como este pero traían pies sucios olientes llenos de callos porque caminaban mucho no habían de los carros que hay ahora venían olientes aunque se hubiesen bañado ese día llegaban a la casa y tenían que purificarse el Señor Jesús siendo Rey de Reyes y Señor de Señores 100% hombre 100% Dios se rebaja se inclina dice la escritura que se pone una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos ahora supongamos que al frente mío está Pedro y que Pedro le dijo al Señor Señor yo no te voy a negar aunque todos te dejaren yo no te voy a dejar efectivamente el Señor Jesús le siguió lavando sus pies y él sabía que en pocas horas lo negaría no solamente una vez sino tres veces también el Señor Jesús tuvo a Jacobo a Santiago quien le hizo esta pregunta de ser el primero o el segundo en el reino y lo mira y le dice yo te amo con un amor indescriptible es más antes de que termine el día no voy a contar contigo pero aún así te lavo los pies te lavo los pies y yo creo que con todo el amor le lavó no solamente un pie se lo secó bien hizo bien su trabajo porque todo lo que Jesús hace lo hace bien me imagino que le dio un spa a cada uno de los discípulos le secó los pies le puso el calzado y tomó otro de sus pies lo comenzó a lavar de la misma manera en este caso probablemente fue Judas Iscariote se imaginan tener a Judas al frente el mismo el mismo que lo iba a vender por unas monedas y él le lava los pies con amor y le dice yo voy a morir por personas como tú que me traicionan todos los días pero sabes te amo con un amor que tú no comprendes te amo con un amor indescriptible con un amor incondicional un amor que nunca entenderás le secó los pies a Judas a Pedro Jacobo Mateo a todos ellos y yo creo que después de que le limpió los pies y se los secó era costumbre el dar un abrazo para aquellos cercanos un beso de aquellos que lo traicionaron de aquellos que lo negaron de aquellos que no iban a estar con él te imaginas el máximo ejemplo de servicio fue Jesús Jesús vino a servirnos a nosotros porque dice la escritura que el hijo del hombre vino no para que le sirvan sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos el máximo precio de servicio fue Jesús ¿sabes? le costó la vida a Jesús el servir de esa manera le costó la vida a Jesús y por eso Lucas lo dice de la siguiente manera pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Pedro después de algunos días en su vida entendió la lección y escribió inspirado por el Espíritu Santo humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que él los exalte a su debido tiempo Pedrito entendió lo entendemos nosotros el día de hoy iglesia vamos a servir desinteresadamente vamos a servir desinteresadamente iglesia vamos a servir sacrificialmente nos va a costar iglesia nos va a incomodar el señor a veces nos va a decir haz esto y tú dices pero como si me va a incomodar si te debe incomodar es sacrificio es dolor a veces pero el señor quiere que sirvamos de esa manera sirvamos amorosamente como dice la escritura con un corazón amoroso al señor sirvamosle a él él quiere que le sirvamos todo con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas el día de hoy yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde el señor jesús no tenía un gran galardón al frente de él sabes que tenía al frente de él la cruz después de lavar los pies a sus discípulos él tenía la cruz todos sus discípulos murieron por causa del evangelio todos entendieron que el señor jesús la manera de servir la matemática en la vida cristiana es diferente el que quiere ser el primero debe ser el último el que quiere ser servido debe aprender a servir y el día de hoy el señor quiere que sirvamos todos a él al señor jesús le costó su vida misma el morir en una cruz el amarnos tanto y el señor nos ama tanto y no importa cómo te encuentres el día de hoy te puedes encontrar frustrado frustrada te puedes sentar en la mesa en tu casa y puedes decir yo no puedo servirle al señor porque no tengo talentos no tengo dones claro que Dios te puede usar quizás puedes decir señor pero que puedo hacer para tu reino señor yo no puedo hacer nada claro que puedes hacerlo tu corazón dispuesto al señor el señor quiere que dejemos el orgullo quizás el día de hoy la petición del señor a ti es déjame entrar a tu corazón déjame ministrar en tu corazón el señor quiere que ministremos a otros pero primero debemos ser ministrados por él amén así que el día de hoy vamos a inclinar nuestros ojos nuestro rostro perdón cerrar nuestros ojos y vamos a orar al señor si tú estás aquí por primera vez o no has entendido que es seguir a Cristo el día de hoy es día de salvación el señor quiere que el día de hoy vengas a él el señor quiere que vengas a él con todo tu corazón es más el señor quiere que tu vida sea ministrada así como eres así como estás quizás destrozado destrozada cargada cargado el señor quiere usar tu vida si tú no has conocido de Cristo puedes decirle señor Jesús repite conmigo ahí o en línea me arrepiento de mis pecados reconozco mi necesidad de ti reconozco que te he fallado y te pido señor que limpies mi corazón te pido señor que limpies mi vida te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y desde hoy yo quiero amarte quiero obedecerte quiero seguir tus caminos lo pido en fe en el nombre de Cristo Jesús amén si has hecho esa decisión por primera vez no te vayas sin dejárnoslo saber o déjanoslo saber si estás en línea pero quiero hacer una petición para todos los que estamos aquí quiero hacer una petición de mi corazón porque creo que todos podemos servir al Señor amén y si tú estás preparado preparada para servir al Señor en esta semana las semanas que sigue si quieres venir al altar mientras cantamos esta canción tú le dices señor aquí estoy yo quiero yo quiero yo quiero servirte úsame Señor puede ser con una sonrisa con una palabra con una comida pero el Señor nos quiere usar a todos grandemente es más Dios está usando esta iglesia ¿cuántos creen? eso Dios está atrayendo personas al conocimiento de la verdad y nos quiere usar a nosotros debemos ser privilegiados y decir Señor gracias porque has optado por usarme a mí mientras cantamos este cántico de adoración tú pasas al frente ahí donde estás le dices Señor yo te voy a seguir Señor yo te voy a seguir yo te voy a servir Señor quiero servirte ven al Señor cántale al Señor y dile aquí estoy Señor sin reservas ni condiciones yo te serviré ven a Cristo ven a Jesús dile Señor úsame entregale tu carga si tienes alguna carga al Señor ven dile al Señor aquí estoy delante de ti dile al Señor yo te voy a servir sin reservas sin condiciones yo te quiero servir Señor cántale al Señor yo lo haré Señor yo te serviré obedeceré a tu llamado Señor ni condiciones yo te voy a servir Señor oh aquí estoy Señor aquí estoy Señor delante de ti yo te quiero servir Señor yo quiero obedecer a ti oh Señor aquí estamos delante de ti si estás aquí al frente o ahí en tu lugar Señor o ahí donde estás en la pantalla Señor aquí estamos delante de ti reconocemos como los discípulos que muchas veces flaqueamos caemos nos cansamos pero aquí estamos delante de ti Señor Señor tú lavaste los pies de todos los discípulos los secaste Señor Pedro quien en ese momento dijo no Señor no me laves y tú le dijiste Señor Jesús es necesario no solamente que pases por esto sino que me permita lavar los pies y luego dijo lávame todo tú le restauraste a Él a sus discípulos y a nosotros nos restauras el día de hoy Señor limpia nuestros corazones dale tus cargas al Señor dile Señor aquí están mis cargas límpiame purifícame lávame Señor pasa tu hisopo pasa Señor limpiando mi vida mi corazón mis pensamientos mi voluntad Señor te la quiero entregar a ti en esta oportunidad yo quiero servirte sin condiciones te quiero servir a ti de todo mi corazón Señor aquí está un grupo de Park Cities de Park Cities en español y Park Cities virtual Señor aquí estamos delante de ti pedimos oh Dios que nos uses donde estamos que nos uses así como somos oh Dios con defectos con virtudes con problemas a veces pero tu gracia es suficiente para colmarnos para levantarnos para ministrarnos Señor y sabemos que de aquí tú estás levantando un gran ejército para liderar Señor tú estás levantando un movimiento de discípulos que van a alcanzar a muchas naciones tú estás levantando Señor un ejemplo de una congregación que sabe amarse el uno al otro nos van a conocer Señor por el amor que tenemos por el servicio que tenemos por la palabra que compartimos pero sobre todas las cosas por el testimonio que tenemos y pedimos oh Dios que lo podamos hacer no en nuestro orgullo porque no podemos hacer nada Señor Señor dependemos completamente de ti como un niño pequeño y decimos Señor aquí estamos úsanos dile al Señor úsame en esta semana Señor úsame en los días que vienen Señor úsame para extender tu reino hasta los confines de la tierra úsame en mi casa úsame con mis vecinos úsame con mis trabajadores con mis amigos úsame Señor así como soy aquí estamos Señor aquí está tu iglesia Señor y te damos gracias por lo que estás haciendo y te damos gracias por lo que harás lo pedimos en acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesucristo dele un aplauso fuerte al Señor y sigue cantando yo te serviré Señor te serviré a ti Señor un aplauso fuerte así como si te sirve te serviré a ti Señor